¿Qué pasa con Fernando Kosiuk? Que encima te conocen, porque vos viviste ahí, ¿qué se le puede decir al que espera ese momento? ¿Te tocó debutar en Huracán? ¿Te toca ahora firmar el contrato? ¿Que sigan, que sigan persiguiendo su sueño? Sí, obvio, sin duda. Como siempre digo, lo que está en la pensión es porque tiene su objetivo bien claro. No cualquiera deja a su familia, no cualquiera deja a sus amigos, su vivienda, todo para cumplir un objetivo, un sueño. Y creo que el que está en la pensión está mentalizado para eso, para cumplir los sueños que tiene, que es jugar acá en Huracán. Contra la gente, estuviste entrenando en Rosario, continuaste con la práctica, con el entrenamiento deportivo. ¿En qué momento te llega esta firma de contrato? Sí, sí, la verdad que tenía que entrenarme porque sabía que esto era cuestión del día a día, de que se podía resolver de un día para el otro. Así que bueno, estoy muy bien físicamente, me estuve entrenando a full. Así que bueno, ya contento por estar a la orden del técnico y esperar y ponerme bien para todo lo que viene. ¿Cómo ves al equipo de primera? ¿Cómo ves al equipo de reserva? ¿Chicos que subieron? ¿La reserva tuvo un buen comienzo? ¿Cómo ves a tus compañeros? La verdad que muy bien. Se formó un gran equipo, un gran plantel, para aspirar a grandes cosas. Vinieron grandes jugadores y bueno, lo importante es que el grupo ya estaba formado y todos los que vinieron, vinieron a sumar. Y bueno, los chicos que subieron de reserva y les tocó la posibilidad de jugar, la verdad que lo hicieron muy bien. Me pone muy contento por ello, por el presente que están viviendo. Así que bueno, contento por todo lo que está pasando acá en Huracán. Más allá del hincha que te conoce, al que no recuerda mucho de ese partido, ¿qué le podemos prometer? ¿Qué Fernando Kosciuk se van a encontrar? Y el mismo de siempre, el que entrena día a día dejando todo, el que de siempre, el que vino de chico a querer jugar acá, a afianzarse en primer acá y nada. Jugar y lo más importante de todo es que se pudo llegar a una solución. Bien, far, felicitaciones y éxitos. Gracias. Gracias.